Bienvenidos chavales a la nueva serie que voy a hacer Y esta serie se va a llamar no hay quien viva vale Que bueno, que voy a hacerla vale Y si este video llega a 5 legs o a mas Haremos el segundo capitulo vale Asi que bueno, vamos a darle ya Bueno chavales me ha dicho la alcaldesa de la ciudad Tengo que pasar esta muralla para llegar a la ciudad vale A ver que ciudad tan bonita Ese es el ayuntamiento Ese es seguramente donde hacen las pelis, el hotel Creo que esa es la casa que mande a hacer El diseño es el mismo vale Y luego bueno, voy a aparcar y que me estará vale Que será este el aeropuerto Bueno y le voy a mandar un mensaje a la alcaldesa Vale La alcaldesa me ha dicho que está su chofer ahí Esperándome en el aparcamiento Así que voy a ir pero primero tengo que ir al baño Porque el, el, vale Tengo que ir al baño Porque el vuelo ha sido muy rollo No ha habido ni baño dentro Bueno Vale a ver Voy a pasar por aquí Vale Ah Que hago Que hago Que mi superpoderes vale Ese será el baño Vale Me voy a sentar aquí a pagar Me he hecho mis necesidades Me lavo las manos como buena persona que soy Y ahora bueno voy a bajar Que me está esperando el chofer Y tengo que ir al ayuntamiento creo Pero le voy a preguntar a la alcaldesa Vale Si tengo que ir al ayuntamiento Wow Muñecos Yo soy chofer Hola chofer ¿Cómo se llama? Me llamo el señor José Vale José Vamos a donde la alcaldesa Que me ha dicho que Tenemos que ir ahí Ok Bueno Perdón si no manejo también Estoy a las 5 de la mañana Y es muy temprano Creo que tienes que ir por el otro lado Porque te has metido en Dentro del parque Ay perdón Bueno Tú trae el coche aquí en el aparcamiento vale Y yo voy a ir A donde la alcaldesa Que no quiero llegar tarde Voy a usar mis superpoderes Hola vecino Hola alcaldesa Onda Tú eres el nuevo ¿no? Sí El superhéroe Aquamans Aquí está el coche señor Vale Gracias Iré a tomarme algo ¿vale? Vale Vete a la heredería Ok Vale Vale Tú eres el nuevo ¿no? Sí Sí El que se quería mudar en esta ciudad Y le dijo para hacer una mansión Para el empadramiento Necesitas el pasaporte El ID Y también El empadramiento De la otra ciudad Donde vivía Vale Se lo voy a mandar todo Ya le mando el pasaporte También el 10 Voy a coger los papeles Sí Vale Ya está Vale Ya tú se los yo mando Qué rico señor Vale Vámonos A darme la pasta ¿Qué? Te voy a enseñar Cómo es la Bueno me voy Ciudad Vale Gracias por la tarta Vamos a esperar al chofer Que ahora vendrá Sí, sí Está tomando una tarta Vale ahí está Ahí está Oh mi coche Oh un camuflaje Muy bonito señor ¿Hacia dónde? Vale Bueno Vale Primero vamos Esta es la Aquí Esta es la casa De un vecino Que la está haciendo De la madre de cero Alex Sí, sí Vamos a Hablar Con él Con Alex Lo siento Si alguna vez Uso mis poderes Vale Hola Alex ¿Qué tal? Qué susto Ah hola vecino ¿Es nuevo? Sí me voy a mudar A la super mansión Que hay Al otro lado La ciudad Alan que agua Yo como vea Aquí tengo mi casa Lo único que estaba aquí Aburrido Porque aún no tengo Tere Puedo pasar porfa Le comprendo Sí, sí, claro Puedo pasar ¿Me podría enseñar la casa? Para hacer el plano De mi casa Vale Mira Aquí tienen la primera planta Por aquí tiene el jardín Que tiene unos cuantos bancos De momento Solo Vale Pasa para allí Por favor Por aquí tienes Otra entrada Que vas dando un paseito Por aquí Y puedes llegar hasta allí Que está mi garaje Sí Aquí podéis saltar Si quieres Porque es desde fuera Como ve aquí Es desde mi coche Bueno Tienes un patinete Muy bonito Sí Es de última generación Vale Y tengo segunda planta también Que podéis entrar Está en valor De 5.000 euros No señor Sí Pero arriba no tengo nada Tendré la habitación Vale Tendré dos Dos habitaciones Vale Vale El chofer El chofer Va a uno Vale Vámonos Muy bonita su casa Bueno Me podría dar su número Para hablar Estar en contacto Sí Claro ¿Me lo puede decir? Vamos a alcaldesa 5 4 3 Vale Luego Primero 3 Gracias Vale La recogeré en el coche Vale Ya le mando un mensaje Vale Luego nos vemos Adiós Adiós Bueno Me dio el hombro ¿Qué tal hermano? Muy buena gente Que vive Muy buenos ciudadanos ¿Eh? Ahora ¿Dónde vamos? Ahora Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Algo Que no había ni comida En el avión Voy a comprar Vamos primero A por una hamburguesa Que tengo más hambre Ahí Espero que el hamburguesero Este ahí Me voy a trabajar A la hamburguesería Ah vale Que Alex Es el de El hamburguesero También Sí Sí Yo soy Yo soy El día El día El día El día Bueno Vayan bajándose ustedes Ahora hay El hamburguesero Estará Hola Un momento Voy a aparcar mi coche Voy a ir un momento al banco Vale Que no tengo dinero Vale Voy a ir al banco Vale Te llevo Bueno Ya me desagrazo Sí Me lo dije usted ayer Que estaba al otro lado del Ayuntamiento Atrás Justo Que tenía que ir por detrás Me apetece una hamburguesa A ver de qué hay Hola Buenas ¿De qué están las hamburguesas? Pues tiene un fish and chips Eh Vale O tiene extra grande O pequeñito Como usted quiera Vale Pues me da una con patatas Y refresco Por favor Vale Se lo pondré en esta mesa Vale Se me ha caído Un millón de dólares Pero déjole Ahí tiene Vale señora alcaldesa Ya tengo Mil Mil Dólares Perdón No me apetece Hola Vale Como soy alcaldesa La casa va a mandar Envita a la casa No No hace falta Invito yo Invito yo No Tranquilo Vale Soy señora alcaldesa Y estoy el juez Invito yo Tranquilos Tome Cóbrese Ahí Vale Pero dale de comer Al nuevo invitado ¿No? Y algo de propina Unos centavos Y tome unas patatas Unos centavos de propina Muchas gracias No No me gustan las patatas Lo siento Ahora no me gusta Ah bueno ¿Queréis ir a la disco Bailar? Quieren Espera un momento Un momento ¿Quieren un refresco? Sí, sí, sí Yo sí Uno para los tres Vale ¿Quieren un sorbete? Bidón Vale Un sorbet Un sorbet Un sorbet ¿Sorbetes? Cuatro sorbetes Eh... Sí Tome ¿A mi hermano también lo invitáis? Vale Vale Sí, sí Vale Eh... Tomen Yo no quiero, ¿vale? Yo no quiero que estoy lleno Vale, vale Aquí tienes Os dejo todos ahí Vale, gracias Muchas gracias Adiós Ávila, hermanito Vámonos Toma unas patáticas Hermana Cógelas, cógelas No, no, no las puedo coger Que soy manco Vale, vamos Vale ¿Quieren ir a mi casa? No Bueno, vale Ah, vale Pero Esa es la tía Tengo dos trabajos Este es Aquí vendo motos Y tabletas Sí Aquí vean Hay motos de última generación Valoradas de más de 8.000 euros ¿Qué bonita tuvo? Sí Esto, ¿eh? Y por aquí Tenemos los patinetes Que están en 5.000 euros Esperen Vamos a ir a verlo Vale ¿Alcaldesa? Alcaldesa ¿Esta sería la casa que le dije, no? Sí, sí Como ves Aún esta Aún tenemos que pintarla Y todo eso Pero Te puedes alojar Vale, vale, vale Vale Bueno Por ahora me voy a alojar en el hotel Sí Vale, vamos a lo que ha dado Vale, vamos ¿Veis? Aquí hay una Voy a echar gasolina Vale, echar gasolina Bueno, voy al hotel Que soy el hotelero A ver si alguien viene Vale Vale Ahora vamos a donde Vamos a ir a Donde hacen las pelis estas tan famosas Que me comentó Alcaldesa Sí, sí, sí Que se me olvidó Que se me olvidó Ok Vale Bueno, está ahí Anunciamos por el móvil El hotel está abierto ¿Voy a verlo? Es verdad Bueno Vale Manito Me voy arriba Vale Manito Vale Adiós Voy a aparcar por aquí Sí, sí Como ves aquí Aquí se han grabado muchas películas Por ejemplo El jurassic wall Y muchas más Buenas Ah, vale Quiero alquilar una habitación ¿Podemos ir a ver mi casa? Serán Serán 200 euros La estoy más grande que tenga Bueno Vale, serán 200 euros Vamos al hotel Que quiero primero Deservar habitación ¿Dónde está el parking del hotel? Sí, porque de la dos maquina Venga Ahora gira a la derecha A la derecha Vale Es bonito aquí ¿Puede dos pisos ahí? Ah, vale Es izquierda, izquierda Puede quedarse con esto Bueno, está bien Espere, señor No se vaya Dime, dime Venga Alcaldesa Es una ciudad muy bonita Esta Vale Esperen, esperen Bueno ¿Me compraré un coche luego? Sí ¿O puedes alquilar? ¿Dónde hay un banco Para sacar video? Hola Bienvenidos ¿Queréis una habitación? Sí, sí, sí Eh, sí Vale Una La ordeno yo, ¿vale? ¿Son novios? Una para cada uno O una para los dos No, no, no Es la alcaldesa Y él es el nuevo Ah, es verdad Es verdad, es verdad Hola ¿Qué quieren? Como yo sé Dónde están las habitaciones Yo creo que esta Vengan Es la más grande No, esta ya está cogida Ah, vale, vale Lleganme, por favor Vale, bueno Como solo voy a estar Un par de capítulos Me voy a ir a la planta alta Mejor Ah Que me gustan las alturas ¿De parte esta? Sí, sí Tiene cocina Esta vale Esta vale 50 Esta baratita Sí Porque es usted De lo nuevo Vale Y puede Puede construir Puede construir Por ejemplo Un cono Mira No O sea, esto ¿Qué? Esto dice, ¿no? No, no, esto no Ah, vale Puede poner aquí Mira Aquí puede poner un cono Y aquí debajo Pone sus pertenencias Ah, vale Buena pregunta ¿Quién quiere comer pizza? Coger una Os invito Oh, qué rico Oh, qué bien huele Bueno, yo ya he comido Qué vecinos más raros ¿Cómo pasan con la moto? Me voy a la habitación Ya, ya Bueno Bueno, os dejo ahí Eh, los 50 euros Ah, sí Eh, vamos abajo Y se los doy No, no, vamos abajo Y se los doy Vale, vale Bueno, pues Me iré a sacar dinero En un cajero Avisamos en el móvil Hotel cerrado Bueno, pero menos los hosteleros Y también está La hamburguesa ¿Cuántos son? Ahí va Me han robado el coche Le voy a dar Eh, 200 Eh, 100 euros Vale Para alojarme dos días Le hemos puesto Le hemos puesto en el parking Ah, ok Tome Está aquí en el parking Vale Le he pagado de dos días Vale Vale Muchas gracias Vale Salga, está tú Bueno, me voy a dar ¿Se quiere irte? Por favor, soy señora Eh, alcaldesa Podemos ir A tu casa Sí Bien, está tú Vale Hermanito Es la Esta 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 grande que ves Vamos a Vamos a La gente Los vecinos de aquí Gritan mucho, ¿no? Es que se les oye Para, para Ahí, para Por favor Ese es el garaje Doble Sí, este es el garaje Eh, como me habías contado Van a venir tus amigos Exacto Por eso me hemos puesto Muchos garajes Por favor, pasen Aquí Se puede salir Este es el sofá De mi color favorito Le voy a dar mi coche Aquí vive un millonario Tato, toma Este será tu coche Está bañado en oro ¿Te gusta? La cocina La mesa Una planta Esta es muy agradable Está valorada en más de los 500.000 euros Y aquí Sí Y aquí tú tienes que poner lo que tú quieras Porque no hemos puesto nada Para que Para que te guste todo, ¿vale? Vale Y tiene también Este es el amigo Que básicamente También el manito Ático doble, ¿no? Casa Ático doble, sí Es nuestro de los dos Vale Como nos lo ordenó Ah, sí Vale Nos la dio papá Ah, vale Vale, aquí también tiene sitio para montar los setup gamer Sí, sí Bueno, aquí como sabes El hamburguesero Tiene un hermano pequeño Ah, quiere ir a ver a mi casa Chau, va a ir por favor Bueno Vamos Ya que insiste tanto Tu chofer Vamos a ver su casa Que insiste mucho Sí, sí La he hecho hace poco Vale ¿Puedo conducir yo hoy? Ok Vale, sí Pero la siguiente vez Necesitas carnet Ah, sí, sí Carnet Tengo solo que Aún no se lo enseñó Vale ¿Por dónde salgo? Hermanito Hermanito Tú sal por donde quieras Que hago Es que está centro Uno voy a buscar la luna ¿Puedes ir por la hamburguesería? Por ahí Sí Y ahora Y ahora ¿Ve recto? ¿Ve recto? Ah, vale, vale, vale Deberían hacer un camino hacia la casa del chofer, ¿no? Sí Sí Pero es que como No hay dinero Hermanito Hermanito ¿Quieres que le haga un gara hacker al lado del mío? Vale Bueno A ver si los vecinos pueden hablar más bajo Ok Vengan aquí Aquí hay una rampa hecha Deja el coche ahí, ¿no? Sí, sí Entra por aquí Esta es la primera entrada Y esta es la segunda Para si hay algún ladrón Por dentro, como ves, no hay nada No tengo muchas cosas Porque me acabo de mudar a esta casa Yo antes vivía en Lomas Vale Tiene también un ácido, ¿está? Por aquí, pues, el tejado Para hacer una fiesta O quedar, yo qué sé Muy bonita casa también No hace falta decorarlo un poco Pero para hacer el principio No la veo tan mal Ya Sí, por aquí puedes hacer El coche familiar ¿Vale? El coche familiar y otro Por favor Después de ustedes Es bonito, así está bien Sí Vale, yo creo que ya estaría Ya, espero que ya te enseñe Podemos ir Que quiero comprar un coche Vale Ya sabes dónde está, ¿no? Sí, sí, ya lo sé Vale Siéntate también Oye, pero qué es mejor ¿Comprar un cuadro o un coche? Bueno, me compré las dos Ya que sí Me voy a comprar los dos Porque soy muy rico Ok Eh, mis coches y mis motos cuestan 500 y 800 ¿Cuánto vale una moto? 800 y 500 el coche El coche está más barato porque le hemos puesto unos accesorios menos Le hemos quitado pues Menos velocidad Bueno Quiero comprar un quad Aquí están los quad Que están en 500 euros Pero a vosotros os lo dejo en 350 Vale Voy a dar ya el dinero Con un descuento Vale Le voy a dar 500 y 400 y ya está Que no me gusta tener mucho descuento Hola Este es el niño pequeño que decía Vale Vale Ya le doy No voy a llevar este Lo voy a aparcar ahí Alcaldesa Le dejo a su casa A mi si por favor Si es tan amable Vale Vale Yo si Venme Bueno pero chofer Tu ya tienes coche No Si Te lo he Prestado No Por eso que Le llevo yo de alcaldesa Y tu Y tu te vas con tu coche A tu casa Vale Hola 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 ¿Vale? Yo te quiero con tu manito ahora Hola 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 La tienda está bien ¿Eh? Un poco No pasa ahí Yo te entera ¿Eh? Estoy haciendo la cocina Vale Ya vengo Está bien ¿Qué ha hecho? Vale Arriba Podría Vale Muchas gracias Vale Que ese es Es que hace poco Que he conseguido el carnet Ya Ya se ve Arriba Hacemos las camasas Deberman y tú Vale Si Dejame 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 Voy a ir a dejar A tu chofer A su casa Y bueno Tú quédate aquí Que te dejo A tu casa Tú quédate ahí No, no Yo ya me voy Adiós Adiós Hola 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 Señor chofer Dígame Muy bonita ciudad En la que Se trabaja Ok Muchas gracias Hola Hola Yo me voy a ir a mi hotel Que he pagado Dos noches Así que tengo que estar ahí Que he hecho Me he equivocado Vale Vale Espera Cuando Mientras En el hotel ¿Me enseñas tu casa? Esta es un casa Voy a poner camas En tu habitación Vale Vale Tengo que ir Adiós Vale Vale Yo voy a aparcar Mientras el chofer Se va a dormir Yo voy a aparcar Y bueno Voy a irme a mi casa A mi casa A ayudar a la A la alcaldesa Vale Pero primero voy a aparcar No hace falta No le ayudo Que están en mi casa Tengo que elegir Soy Juan Bueno Mejor no Vale Bueno alcaldesa Si quiere Váyes a dormir En el siguiente capítulo Hacemos mi casa Vale Yo voy a ir a mi casa Y voy a ir a mi casa Y voy a hacer el ático Bueno La segunda planta Porque Me han dicho Que fue Vale Adiós Adiós Bueno chavales Ya es de nosotros Así que todo el mundo Ya está Dormiendo Y por eso Hay tanto silencio Vale Bueno Yo Bueno Me equivoco De habitación Que es mi habitación Solo se oye Algunos Borrachos Que hay por la calle Y todo eso Bueno A ver Voy a quitar esto Del señor Alex Vale Voy a poner esto así Por la noche Esta ciudad No mola Vale Yo estoy hermanito Lo que importa Es la ciudad Vale Oiga Soy Juan No hermanito Mira esta la cocina Bueno chavales Yo Me voy a dormir Y nos vemos En el siguiente capítulo Bueno Vale Hermanito Voy a ver Un poquito Vale Vale Ya es de día Así que es muy tarde Me voy a dormir Antes de que me llegan Que salta La noche Yo me voy a dormir Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Bueno chavales Si queréis más capítulos Como este Reventar el botón De like Que queremos mínimo Cinco likes Para seguir haciendo Esta serie Tan maravillosa No hay quien viva Que en el siguiente capítulo Nos mudaremos Vale Seguramente Nos estarán arreglando La casa Pues bueno Estamos Vale Así que bueno Darle like Suscribiros Y suscribiros también Al canal de la descripción Que es el canal De nuestro compañero Y mejor amigo Bueno Compañero Y mejor amigo Casi Fox Hamza Vale Que se ha cambiado el nombre Pues bueno Suscribiros a su canal Y darle mucho apoyo Adiós No hay quien viva Salud No hay quien viva Que se ha cambiado el nombre